El Ministerio de Ambiente en conjunto con estudiantes de la Universidad de San Carlos de Extensión Asunción Mita realizaron la limpieza de un basurero ilegal que se encontraba en una aldea de este municipio. Este ingeniero Mario de Paz en relación a la actividad que se realizó en el municipio de Asunción Mita en conjunto con estudiantes de la Universidad de San Carlos, cuéntenos. Claro, un saludo a todos los televidentes, contarles que el viernes de ese año pasado estuvimos personal de delegación en la aldea San Rafael Rosario del municipio de Asunción Mita con el objetivo de levantar, de retirar un basurero ilegal que se encontraba en ese lugar. Nos constituimos ahí para apoyar a los estudiantes de la Universidad de San Carlos, la Facultad de Humanidades y de hecho participamos activamente. El objetivo era limpiar el lugar y dejarlo así que sin ningún problema de alteración ambiental. Lamentablemente cuando llegamos encontramos dos vacas muertas con fuertes olores nauseabundos, con bastante emanación de vapores tóxicos y aputrefactos. Entonces lo que hicimos fue en conjunto con los estudiantes, con el apoyo de la municipalidad de Asunción Mita también, que nos apoyaran con una retroexcavadora para abrir un hoyo en el lugar suficientemente grande, ponerle cal y luego enterar a sus cuerpos de las dos vacas para que no siguieran con esta contaminación que estaban haciendo en este lugar. Se hizo este procedimiento al efectuar la limpia y quitar las vacas de donde estaban. En el momento pues si poner cal se nos dimos cuenta de la diferencia que hay de un lugar limpio o a un lugar que esté con alteración ambiental, la gente pasaba pues y muy contenta se dieron cuenta de la participación del Ministerio de Ambiente y también de los estudiantes de San Carlos porque esto es lo que pretendemos hacer, hacer conciencia y que las personas no sigan tirando basura en ese lugar. Con los residuos sólidos la municipalidad proporcionó un camión para retirarlos de ese lugar y llevarlos al basurero, al vertedero que ellos tienen, donde van a depositar sus residuos sólidos o basura. Y el lugar quedó pues expedito, quedó libre de contaminantes. Esperamos que la población de ese lugar no siga llevando sus residuos ahí sino que contraten un tren de aseo de la municipalidad, clasifiquen la basura y la lleven a donde corresponde. Con esto vamos a evitar que existan problemas de gas intestinales, respiratorios y pues también la alteración visual que ocasiona que estos precios sólidos estén en la carretera y en diferentes lugares. Como Ministerio de Ambiente estamos apoyando a los COCOES, a las universidades, a las municipalidades para el retiro de esta basura. Estamos conscientes de que la necesidad que tenemos todos de que tengamos un municipio limpio pues lógicamente participó en esta actividad y vamos a seguir participando en lo que quieran. Estamos para servir y creo que con el apoyo que le brindamos a todos estos centros vamos a lograr obtener un municipio más limpio, un departamento. ¡Gracias!